El segundo bloque del programa de la Patagonia Sur Sur y la importancia que es cuando las empresas privadas colaboran, contribuyen en lo que es la promoción de una raza. En este caso vamos a poder charlar con Enrique Jimison, que es cabañero de la zona sur de la Patagonia Argentina, en la zona de Río Gallegos, pero vino a competir aquí, a Comodoro Rivadavia, amplió su circuito y estuvo en Esquel, y todo porque las empresas privadas están contribuyendo en la promoción de las competencias en el circuito patagónico. Silmixa, estructuras metálicas, construcción, montaje, galpones y tinglados, estructuras mixtas, herrería en obra, soluciones a medida, área rural y urbana, experiencia, calidad, compromiso, www.silmixa.com.ar Silmixa La temporada ovejera viene complicada, básicamente por la falta de agua, hay un 30% de precipitación entre Nivea y Pluvial, zonas de 200 milímetros, están en 70, 80 milímetros en los últimos dos años, se está volando el campo en muchos casos, yo muchas veces digo que es un combo de cosas, si vos sumás la sequía, sumás el tema de los guanacos, que en Santa Cruz es grave, el tema del puma, del zorro, y a su vez si agregás el tipo de cambio, el combo es letal, está haciendo mucho daño a la economía regional en general, así que muy preocupado, hay acciones que podemos tener los productores, pero hay muchas acciones que son más que nada de gobierno, y bueno, no se están viendo. La señalada estuvo bien, para darte una idea, la zona de Gallegos anduvo entre el orden del 75 y 85%, pero con muy mal estado, costó mucho armar jaula para frigoríficos, la seca, la oveja, tindió a abandonar el cordero, los pocos corderos que se pudieron sacar fueron con bajos promedios, y la verdad que tengo duda de que subsistan muchos de los corderos que hemos dejado, porque ese cordero que vos no pudiste cargar, que lo capaste y que lo dejaste, la verdad que la supervivencia, yo creo que la pérdida en eso, va a ser importante en porcentual. Yo siempre digo que el córreo es hacedor de plata, no es la mejor lana, es muy buen carnicero, tiene mucha habilidad materna, cuando haces los números teniendo en cuenta lo que es la oveja refugio, lo que es la posibilidad de hacer buenos borregos, si tenés un córreo delfino, la verdad que creo que es una oveja hacedora de plata, y aparte creo que también es una buena herramienta para aquellos que quieren lana fina, para hacer un crisscross y tener con el córreo una habilidad materna, una capacidad láctea distinta como para generar corderos. Así que yo estoy muy contento que se esté haciendo este circuito, me parece que estamos arrancando, la verdad que felicitar a la asociación por hacerlo, amén de que es divertido, es una competencia sana, y obviamente los pingos se van a ver en gallegos, porque gallegos es la que más reparte por la cantidad y la presencia de animales. Vos sabés bien que la categorización es por la cantidad de animales que se presentan. Yo creo que a medida que vaya aumentando comodoro, o vaya aumentando gel, podrán cambiar y se podrán sumar más puntos, pero la verdad que habrá que esperar a gallegos, a ver qué pasa, y la final está abierta para todas las cabañas. Porque después no somos generadores de nada, salvo del producto en las condiciones en las que vivimos. Llueve cuando quiere, para cuando quiere, hay viento casi todos los días cuando quiere, nieva, no somos generadores de precios, una cosa rarísima que vos no puedas poner de valor a lo que producís, tenemos que estar pendientes de los remates de los martes y de los jueves en Australia para tener una idea de lo que vale nuestro producto. El volumen tiene mucho que ver, porque en la manera que vos puedas tener, asegurar una cierta cantidad para la industria, la industria se acomoda para funcionar de acuerdo a la materia prima que tiene. Y la realidad es que las condiciones de Argentina no están buenas para garantizar ninguna cadena de producción. El clima que está cambiando en todo el mundo, que no es ninguna novedad, la política nuestra que desgraciadamente no ayuda para nada. Y bueno, y después en la lana le ha surgido mucha competencia, a pesar que es una fibra muy valiosa, es la que mayor absorción de humedad tiene, es casi inífrica. Claro, por eso hasta se usa el nostalgi antiflama de la Fórmula 1, no es una fibra que se prenda a fuego rápido, incluso tarda bastante antes de prenderse fuego. Tiene un montón de virtudes. Como fibra natural es de excelencia, pero como fibra natural y de excelencia se produce menos de lo que se tendría que producir, porque también es más exquisito la forma de producirla. No cualquier ambiente te produce una lana de 17, 18 micrones, que es el nicho de mucho valor. Después las lanas más comunes, las más rústicas, que son de animales más precoces inclusive, bueno, esas se usan para moquete y en el mejor de los casos para hacer algún pullover más o menos. Pero no es lo que tiene más valor. Acá lo que tiene más valor es el suéter de una lana de 16, 17 micrones. Entonces, por eso es que es difícil poder poner valor. En el tema del valor, una de las contras que podemos llegar a tener es que nosotros, la industria nacional, no hace problemas del 7 o el 8% de lo que se produce. Entonces, el resto depende del mercado internacional. Estamos lejos de todos lados. Hoy China, antes era la Unión Soviética, el bloque del Este. Tenía un movimiento bélico en el bloque del Este y la lana aumentaba por cualquier circunstancia. También bajaba cuando el precio del petróleo bajaba mucho que las sintéticas se ponían muy a la par en el mercado. Pero vos prácticamente no tenés consumo. Cuando vos te sobra el 80 o el 90% de la producción y la tenés que exportar. Y la exportar a los valores internacionales. que no son malos. Malo es el desdoble del dólar que tenemos nosotros. Que eso cualquiera que vos se lo explicás no lo entiende. Ni el más bruto, el más neófito o el tipo que más sabe. ¿Me entendés? Esas cosas son todos... Y después otra cosa que nosotros no tenemos que olvidar es que nosotros en Patagonia estamos en una zona marginal. ¿Me entendés? Vos tenés el comunicado del Secretariado Uruguayo de la lana donde no se puede producir o no van a comercializar lanas que no sean más de 18 o 19 micrones. Insistir en producir lana de 16 o 17 micrones en Patagonia sería casi exterminar la oveja merino. Así de simple. El animal cuanto más fino es menos cobertura lanar tiene cuando nace. Entonces está más desprotegido. El tiempo de Patagonia es largo el invierno y es corto el verano porque si no lo prolongo en el tiempo y después la oveja pare y después tengo un montón de tiempo en el verano. Es corto el verano y es seco el verano. La oveja no tiene verde cuando se alimenta no produce leche el cordero es un cordero flaco. ¿Me entendés? Entonces cuanto más fina la lana el animal tiene menos cobertura y es menos precoz. Entonces tenés más posibilidad de mortandad posparto. El cordero de lanas gruesas tiene una cobertura lanar cuando nace que es superior y lo ayuda a defenderse mejor del clima. El merino tiene cierto riesgo y cuanto más fino es más riesgo tiene. Pero el merino tiene una ventaja sobre la otra raza que tiene una gama de finura entre 16, 17 a 22, 23 micrones que lo hacen también resistente. Cuanto más grueso es el merino más precoz es y más resistente es porque además la lana no requiere tanta nutrición y el animal el cordero nace más con más defensa nace más gordo generalmente y la gestación también es mejor. Entonces el hecho de que vos busques animales finos bueno hay que tener mucho cuidado hay que tener mucho cuidado con el manejo hay que tener mucho cuidado con el campo es el primero que sufre al faltarle precocidad por eso digo Patagonia se tiene que manejar entre 19 y 20 micrones hay campos con 22, 23 micrones y tiene mucho mayor producción de kilos de lana y tiene mayor producción de cordero generalmente pero si vos no vas a tener comercialización del producto no tiene ningún sentido para eso compras directamente una raza carnicera y te dedicas a hacer carne Vimaleu SRL fábrica de alimentos balanceados todo fabricado en la Patagonia atención y acompañamiento al productor garantía en calidad Vimaleu SRL alimentos balanceados fabricados en la Patagonia excelencia y liderazgo en la raza merino estancia y cabaña a los manantiales la más ganadora en lo que va del siglo XXI Pico de Salamanca Chubut Patagonia Argentina recuerde 25 de febrero transmisión especial del Rural.com de la pista de Río Gallegos ahí vamos a estar transmitiendo todo lo que es la competencia de la raza Corriel Merino y MPN